Hola, espero que estés muy bien. En este video voy a explicarte los pasos que debes aplicar en tu televisor LG, obviamente con sistema operativo WebOS para que se sienta más rápido, para que vaya más fluido. La primera recomendación es, obviamente, que lo conectes a una red Wi-Fi que tenga una estabilidad muy buena, preferiblemente una red de 5 GHz o de 5,8 GHz, porque son las que tienen mayor cobertura y mayor estabilidad, pero debes cerciorarte de que tenga una buena conexión porque las redes de 5 GHz o de 5,8 GHz no tienen el mejor alcance. Pero si de pronto en tu hogar no hay una red Wi-Fi de ese tipo, pero sí una de 2,4 GHz, entonces, por lo menos, cerciorarte de que no hayan muchos dispositivos conectados a esa red. Ojalá pueda ser una red solamente para tu televisor LG. O la otra es, obviamente, conectarlo vía cable LAN a Internet, aunque la velocidad de Internet máxima de los televisores es de aproximadamente 100 MB, o por lo menos eso es lo máximo que normalmente tienden a soportar, pero aún así sería muchísimo mejor y muchísimo más estable y obviamente eso permitiría que la fluidez del sistema operativo sea mejor cuando quieras abrir alguna aplicación, adelantar o retroceder videos y saltar de una aplicación a otra. El otro paso recomendado es, por supuesto, tener actualizado el software de tu televisor LG. Para eso, prime la ruedita de configuraciones del Magic o el Remote. Esperas a que aparezca este menú, luego seleccionas esta otra ruedita, esperas a que cargue el siguiente menú, vas acá donde dice asistencia, luego das clic aquí donde dice actualización de software. A veces tiene activada esta actualización automática, tú decides activarla o no para que les cargue actualizaciones cuando encuentre alguna disponible, o simplemente hacerlo como te he mostrado de forma manual. Aquí dice que hay una actualización disponible. Entonces, en tu caso, si la encuentras el televisor, procedes a descargar e instalar. Este proceso puede tardar varios minutos. Luego de que descargue la actualización, te va a decir que esa actualización se va a aplicar cuando reinicies el televisor. Para reiniciarlo y aplicar la actualización, en este caso simplemente apagas el televisor, esperas unos cuantos segundos y lo vuelves a encender. Y de esa forma, el sistema operativo empieza a aplicar esa actualización de software. Recomendado durante ese proceso es no desconectar a tu televisor LG de la red eléctrica porque eso podría interferir. Tal vez quede mal actualizado, tal vez pueda llegar a quedar brickeado, lo cual es un término que se utiliza cuando un dispositivo electrónico queda sin funciones del software. Y en ese caso, probablemente te toque llamar al servicio técnico de LG. Pero raramente eso pasa. No es algo muy común. Listo, aquí ya el proceso de descargada se ha llevado a cabo al 100%. Resta simplemente reiniciar el televisor para que se aplique la actualización de software. Recuerda, simplemente lo debes apagar. Debes esperar unos cuantos segundos y luego procedes a oprimir el botón del Magic Remote de encendido para que el proceso de instalación de la última versión de software sea aplicado de forma efectiva. Esperas entonces unos cuantos segundos. Recuerda no desconectarlo a la red eléctrica. Yo por eso a veces recomiendo conectar los televisores a una UPS, el cual es un sistema ininterrumpido de energía para que en caso de que haya un altibajo de energía o se vaya la energía, ese proceso tan importante, no se vaya a interrumpir. Pero en caso de que suceda, simplemente si el televisor queda, como ya te dije, brickeado, llamas al servicio técnico de él y solicitas la asistencia para que vuelvan a reinstalar el sistema operativo en caso de ser necesario. Ese proceso de instalación, como ves, puede tardar unos cuantos minutos. El proceso de descarga de la actualización tardó más o menos, en mi caso, alrededor de cuatro minutos, pero eso puede variar dependiendo de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Listo, el software del TV se ha actualizado. Muy probablemente, en algunos casos, el sistema operativo debería quedar, pues, más fluido o sentirlo así un poco más fluido. Otro aspecto que puedes aplicar es seguir una serie de pasos desactivando algunas cosas que pueden consumir recursos del televisor y, por ende, se puede ralentizar un poco. Una de ellas es cerciorarte de que el ahorro de energía esté desactivado, porque en caso de que lo esté, a veces, aunque el consumo de energía en sí es probable que disminuya, también puede, en algunas ocasiones, disminuir el rendimiento del procesador y, por ende, el sistema operativo se puede sentir un poco más lento. Otra recomendación es irte acá a Servicio de Inteligencia Artificial, también desactivar este parámetro Configuración de Brillo de Inteligencia Artificial, también irte acá donde dice Recomendación de Inteligencia Artificial y desactivar este parámetro que dice Smart Tips. Estos pequeños aspectos hacen que el televisor no deba consumir recursos en segundo plano, por lo menos, no tantos recursos, y, así mismo, el sistema operativo se puede sentir un poquito más fluido. También, dentro de estos pasos, puedes irte acá donde dice General, bajar hasta donde dice Sistema, bajar hasta donde dice Configuraciones Adicionales y desactivar aquí donde dice Inicio Rápido con el mismo objetivo de disminuir el consumo de recursos en segundo plano para que el sistema operativo lo sientas un poco más rápido. Ahora bien, dentro de estas configuraciones adicionales están estos dos parámetros en cuanto a configuración de inicio. Si de pronto sientes que el sistema operativo de tu televisor LG es increíblemente lento porque probablemente tienen muchas aplicaciones instaladas y todas esas aplicaciones, eventualmente, alguna de ellas, las utilices, entonces puedes activar estas dos funciones, Promoción de Inicio y Recomendaciones de Contenido. Con lo anterior, simplemente lo que haces es evitar de que cuando bajes en este menú principal hayan recomendaciones de las aplicaciones que utilices en cuanto al contenido que deberías ver o el contenido recomendado que deberías ver. Eso realmente sí ayuda, aunque sea un poco, a liberar la memoria y el trabajo en segundo plano del televisor para agilizar el sistema operativo. Si sientes que por alguna razón después de haber aplicado los pasos mencionados hasta este punto, si de pronto has utilizado varias horas al día tu televisor LG y sientes que en algún momento aún así se ha ralentizado, puedes simplemente reiniciar el televisor para liberar toda la memoria. Para eso simplemente lo apagas con el control remoto, lo desconectas de la red eléctrica, esperas más o menos entre 30 y 40 segundos, lo vuelves a conectar y por supuesto lo vuelves a encender. Esa es la manera de reiniciar o resetear o liberar como tal la memoria del sistema operativo para que puedas sentirlo un poco más suave o más fluido. Otra muy buena alternativa es por supuesto eliminar aquellas aplicaciones que realmente no utilices. Para eso simplemente oprimes el botón de la casita de tu Magic Remote del cual te lleva a este menú principal. Vas acá hasta donde dice editar, esperas a que cargue este menú y como ves cuando seleccionas una aplicación te va a aparecer acá arriba un loguito como de un bote de basura. Como ves hay algunas aplicaciones en donde no aparece ese loguito y se indica que esas aplicaciones que vienen preinstaladas no se pueden eliminar. Pero por ejemplo hay unas que si supongamos yo esta aplicación Claro Video nunca la utilizo por lo cual entonces procedo a eliminarla. Todo eso también ayuda a liberar tanto espacio de almacenamiento como también trabajo en segundo plano cuando de pronto el televisor así lo requiera. Y la otra opción es por supuesto reinstalar una aplicación en caso de que de pronto te esté presentando problemas. Para reinstalarla simplemente primero debes eliminarla como ya te he mostrado. Luego de haberla eliminado vas de nuevo al botón de la casita y vas acá donde dice Apps la cual es la tienda de aplicaciones y esperas entonces a que cargue y lo que haces es simplemente volver a buscar la aplicación que acabas de eliminar porque la quieres volver a instalar para ver si de pronto eso ayuda a solucionar algún aspecto o algún problema que te causaba esa aplicación y lo otro es por supuesto buscar actualizaciones de las aplicaciones que tú utilices para eso oprimes el botón de los tres puntos suspensivos en el menú de la parte superior derecha como te acabo de mostrar luego vas acá donde dice administrador de la aplicación esperas a que cargue este menú acá hay aplicaciones que te recomienda instalar o aplicaciones que es necesario actualizar o que te recomienda actualizar todo esto también puede ayudar a mejorar en concreto el funcionamiento de alguna aplicación pero recuerda que es recomendado eliminar aquellas que realmente no utilices por cierto para poder instalar aplicaciones en el sistema operativo webOS en esta tienda de aplicaciones primero debes iniciar sesión con tu cuenta LG o crear una aquí en este loguito lo puedes hacer obviamente yo ya he iniciado sesión y por ende me ha permitido instalar aplicaciones en caso de que tú no inicies sesión no te lo va a permitir por lo cual debes hacerlo o crear una cuenta LG aquí te da la opción de crear una con tu correo electrónico y para descargar o mejor dicho para instalar aplicaciones simplemente o bien las puedes buscar haciendo clic en esta lupita o en esta lupa buscas acá por ejemplo la aplicación que eliminé claro video acá te da las recomendaciones sugeridas acá te aparece entonces la aplicación das clic en ella esperas a que cargue entonces la siguiente pantalla y acá te da la opción obviamente de instalar la aplicación bien sea una aplicación que nunca hayas instalado o que quieras volver a instalar para ver si se solucionan algunos problemas y acá te aparece lo que pesa la aplicación y el espacio disponible de tu televisor LG otro paso que puede funcionar mucho es irte acá al navegador de internet para borrar los datos de navegación todo eso ayuda a liberar espacio de almacenamiento y también trabajo en segundo plano simplemente te vas acá a este icono accedes acá donde dice configuración vas hasta la parte de abajo y acá donde dice eliminar todos los datos de navegación sería la opción más recomendada puedes primero eliminar solamente las cookies pero lo recomendado como te digo sería eliminar todos los datos de navegación esto ayuda a liberar el espacio de almacenamiento de tu televisor de tu televisor y otra opción recomendada sería irte acá a donde dice navegación de incógnito cuando aplicas o activas este parámetro eso indica que el historial de navegación no se va a almacenar en el espacio de almacenamiento de tu televisor con lo cual eso también ayuda a liberar la memoria el trabajo en segundo plano y a que se sienta la navegación en general tanto de esta aplicación web browser como de todo el sistema operativo mucho mejor mucho más suave mucho más fluida por último en caso de que tu televisor LG sea OLED acá en general por acá te va a aparecer una opción de optimizador de memoria en el apartado que dice cuidado OLED aplicas ese parámetro no sé por qué en esos televisores que no son OLED no hay un parámetro liberador de memoria y en LG no me saben dar razón al respecto pero bueno por lo menos con todo lo aplicado que te he mencionado hasta ahora sí siento que la fluidez del sistema operativo ha mejorado no diría que una mejora gigantesca pero realmente sí se percibe a la hora de navegar en general a la hora de la apertura de aplicaciones aunque también hay que recalcar que la apertura de aplicaciones en los sistemas operativos en general no es que sea la más rápida en algunas es más rápida que en otras aquí por ejemplo como viste YouTube abrió increíblemente rápido y yo no la había abierto ni siquiera antes de haber aplicado todos estos pasos con lo cual como te digo la fluidez en general sí siento que mejora notablemente por lo cual te invito a aplicar todos estos pasos en tu televisor de la marca LG en caso de que lo sientas increíblemente lento como te digo yo sí sentí mejoría este por ejemplo es el LG UR 8750 de 55 pulgadas con panel UVA es un modelo del 2023 aún no llegan los modelos del 2024 pero probablemente los pasos podrían aplicar tocaría esperar cuando lleguen haré probablemente un nuevo video en caso de que pronto los pasos cambien un poco no siendo más si este video te ha gustado te invito a que por favor les clica el botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video hasta la próxima